Has completado tu primera búsqueda Excelente, tu siguiente búsqueda está lista Solo al completar estas tareas se revelarán los auténticos secretos Tu segunda búsqueda es destruir las barreras malignas de la Academia Busi para encontrar el Templo del Guerrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! Has completado la segunda búsqueda Excelente, tu siguiente búsqueda está lista Solo al completar estas tareas se revelarán los auténticos secretos Tu tercera búsqueda realiza tres sacrificios en la sala de torturas de las tumbas de las almas ¡Suscríbete al canal! 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 Has completado la tercera búsqueda. ¡Excelente! Tu siguiente búsqueda está lista. Solo al completar estas tareas se revelarán los auténticos secretos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!